Estamos hoy reunidos porque la UCR, Provincia de Buenos Aires, está en proceso de recambio de autoridades. El domingo 13 se van a realizar elecciones en los distritos donde hubo internas. Pero en Salto, naturalmente se dio la conformación de una lista de unión. Y bueno, estamos presentándola en el Comité Distrital de Salto. Nos va a presidir Esteban Dordoni, como Vicepresidente va a estar Estela Ilvento, como Secretario va a estar Leopoldo Musa y como Tesorera la Concejal Claudia Vidal. A su vez, en la Juventud Radical se renuevan las autoridades casi completamente. La nueva Presidente va a ser Constanza Monaldi, el Vicepresidente Gustavo Blasevich y la Secretaria Guadalupe Balaguer. Y a su vez, creo que hace muchísimo tiempo que no se hacía, logramos conformar un comité de circuito en Arroyo Dulce, un comité independiente para la localidad de Arroyo Dulce. Va a estar presidido por Lucas Mich y acompañado por Rocío Bratovich y por Román Lantela. Lo que hemos notado en el último tiempo es el crecimiento que ha tenido partido en las últimas conformaciones de lista. Siempre contamos con la gente para conformar, pero es notorio el crecimiento que hemos tenido en esta nueva etapa porque hemos comprometido a más de 50 personas en cargos partidarios. Y eso nos da la energía y la responsabilidad de lo que tenemos que enfrentar adelante, que son desafíos muy importantes. Esta comisión que se conforma ahora va a tener la responsabilidad de llevar adelante el partido. El partido creo yo que el año que viene va a ser una de las elecciones más importantes para el radicalismo de Salto. Y bueno, va a estar en sus manos. Así que estamos muy conformes con lo que hemos logrado y les doy la palabra para que los conozcan. Los conozcamos un poquito más. Bueno, queremos justamente que nos cuentes un poco cuáles son tus expectativas a futuro. Y bueno, ¿por qué tomaron la decisión de presentar lista? Bueno, primero no fue una decisión arbitraria de presentar listas, algo orgánico, que cada dos años de renovación, Fernando ya venía de dos mandatos consecutivos, no podía renovar. Me convocaron, me pidieron, pensando en la renovación, de iterar la lista. Desde un momento, la verdad, no es que dije que no, pero veía gente más capacitada, con más vocación dentro del partido como para poder liderar el espacio. Luego de analizarlo, decidí dar el paso y asumir el compromiso que me estaban pidiendo. Convoqué a los chicos que están, a Estela, a Leopoldo y a Claudia para que me acompañen. Desde un comienzo me dijeron que sí. Y hemos armado una lista de 29 integrantes, que hay una renovación importante, mucha juventud. Hay diversidad de profesionales y de profesiones, los cuales cada uno desde su punto de vista da su aporte. Pero bueno, el compromiso que asumimos, la verdad, nos toca asumirlo en un momento en el cual para la UCR local y nacional y provincial es muy esperanzadora, hay mucho para construir, un desafío importante para el año que viene, que es el año de elecciones. Así que esperemos estar a la altura del compromiso que nos han asumido. Bueno, Estela Ilvento, que la hemos visto y la he conocido en otra área, bueno, hoy, desde este comité también, que me diga su mirada, cuál es la expectativa que tiene y cómo se ve de cara al 2023. Bueno, buenas tardes. Realmente tenemos una, como equipo, tenemos una enorme responsabilidad de representar a este partido centenario. Que nos, personalmente, yo tengo una tradición radical de parte de mi familia y de una de mis tías que ha trabajado incansablemente en este partido. Y bueno, nosotros conformamos un equipo con diversidad, como dijo Esteban, con diversidad de saberes y eso creo que nos complementa y nos enriquece y hay mucha unión, mucha alegría. Vamos a tratar de lograr un trabajo, un buen trabajo, un buen proyecto para Salto y bueno, es lo que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Trabajar juntos para mejorar lo que se pueda mejorar. Bueno, Leopoldo siempre acompañando desde el comité. Así es. Sí, como bien decían, digamos, todos los que me antecedieron la palabra, tenemos el enorme desafío el año que viene de aportar también al proyecto nacional de Facundo Manes, con el acompañamiento de Gastón Manes y bueno, nosotros sumar nuestro grano de arena desde Salto y proponer un cambio en la ciudad, dar a los saltenses un proyecto de cambio que de alguna manera pueda revitalizar la ciudad en lo que nosotros consideramos que ya es un modelo agotado luego de tantos años de la gestión Alessandro. Así que estamos trabajando en ese sentido, en proponer un programa de gobierno a la ciudadanía en el año 2023. Bueno, todo un desafío y me imagino como presidente, digo, tan joven, también, ¿no? Digo, continuando con este legado. Sí, la verdad que es necesaria la participación de los jóvenes, es muy importante que nos involucremos en política porque somos quienes nos vamos, en un futuro vamos a ocupar posiciones de poder. Así que nada, los invito a participar, a que nos sigan en Instagram, Juventud Radical Salto, y bueno, nada, tenemos que participar, se tienen que animar. Bueno, a ver, última palabra, me queda obviamente la de Claudia, que no quiero dejar pasar porque también, ¿no? Siempre desde tu lugar acompañando y siendo parte de la Unión Cívica Radical, siempre con la misma postura, y digo, quiero saber eso, justamente, cuál es la mirada, por qué, sabemos que el 2023 va a ser y será un año importante. Mira, Eli, yo estoy muy agradecida y muy orgullosa, primero, de ser radical, como en el caso de Estela, mi familia toda la vida ha sido radical, que hayamos conformado un grupo, ya venimos trabajando. Es como que cada día, desde el Consejo Deliberante y desde el Consejo Escolar, hemos logrado una armonía y una interacción en trabajos, que esperemos que la sociedad lo vea y le podamos dar soluciones o el poder de escucha que es tan importante en los tiempos que vivimos. Yo muy contenta y muy honrada de que me hayan nombrado, que me hayan pedido ser tesorera, ya fui tesorera cuatro años del Consejo Escolar, esto es otro tipo de trabajo, pero es un trabajo en equipo y me parece que se refleja en los que tenemos la suerte de estar en la función pública, porque creo que es una suerte, porque el que hoy está en la función pública, en el caso nuestro, somos todos elegidos por el voto popular, ninguno llegó porque nos nombraron con el dedo, hemos llegado con el voto popular, así que estamos preparados para dar batalla en el 2023 y bueno, para tratar de cambiar un poco la imagen de salto. Bueno, algo que quieran agregar, si no, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Y yo le quiero decir al afiliado radical que el partido está en muy buenas manos, que hemos logrado en este periodo de gestión con Estela Sterpet y con Esteban Acevedo, en los dos mandatos que me correspondieron a mí, construir una alternativa competitiva electoralmente, pero más allá de eso hemos construido un equipo de trabajo y acá lo importante es lo que queremos brindar la salto, lo que queremos hacer y ofrecernos como alternativa de cambio al gobierno municipal y bueno, por eso estamos trabajando. Así que te quiero agradecer a vos por venir y por mostrar este equipo que tenemos. Gracias.